¡Suscríbete al canal! Un libro de Lenin para ser de tope del bombo, espero que nadie se lo tome como algo personal. Que es solamente por la practicidad. No vamos a explicar por qué tenía un libro de Lenin en su casa. Por las dudas. Pero lindo el libro, grande además, y se nota que es de una de las primeras ediciones. Y lo leyó, y lo leyó. Recién sacaron su disco, su primer disco, por lo cual deben estar felices de poco. Exacto. Estamos como en el aire, digamos. Como en la radio. Claro, tal igualmente. Sí, es la primera vez, así que supongo que se siente así como lo estamos sintiendo. Esto se debería sentir. Es de manual. Es de manual. Hay un manual que dice cómo sentirse. Cómo sentirse cuando usted saca un disco. Aparte, nosotras y nosotros veníamos tocando hace un par de años. Los chicos también tienen otros proyectos, otras orquestas donde tocan. Y bueno, en un momento tenía que venir este sello donde decís, bueno, esto hasta acá queda registrado, es así. Que da un poco de impresión también. Porque bueno, en el vivo hay días buenos, hay días más o menos, días malos. Y siempre podés inventar cuestiones. Y además se sentían más cómodos, supongo, porque nacieron tocando en vivo, digamos. Re, re. Claro. Y bueno, por eso también, digamos, lo que van a escuchar en el disco igualmente es muy, es como sonamos en vivo. Salvo, digamos, bueno, siempre depende de cómo sea el lugar, los micrófonos. El disco se escucha bien, impecable, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Pero se escucha súper bien, está hermoso. En los lugares en vivo varían, digamos. Varía, varía un poco. No, claro, ese día estábamos, por lo menos cada uno tenía su espacio interpersonal, digamos, había. Pero bueno, a veces hay escenarios pequeños y nos tenemos que amoldar, ya sea con los instrumentos que llevamos. Porque justamente Nico, bueno, ahora tuvo que reducir. Pero bueno, los percusionistas, ¿viste cómo son? Una, después lo vamos a hablar con Nico, porque para mí son una especie rara. Puede complicarte la vida, porque se complican la vida solo, las cosas que tienen que llevar a una presentación. Sí, porque de última, si fuera una batería normal, ya el baterista tiene un problema. El baterista es un problemón ya. Pero él, entre los juguetes que lleva. Malos libros. Malos libros, imagínate. Igual está como diciendo, no le estoy dando bola, yo estoy laburando, chicos. Sí, sí, sí. Originalmente, o sea, tendría que venir él y definirse. No, tampoco lo vamos a definir acá en vivo. Pero es saxofonista. Se lleva instrumentos más pequeños también. Es multiorquesta. El hombre orquesta. El hombre orquesta. Es gracioso porque estamos hablando de él como si no estuviera. Sí, sí, sí. Está escuchando todo. Está escuchando todo. En relación a esto del disco, del sonido. Porque hay algo cuando uno lo escucha que da la sensación de, como está lleno, está completo. Hay algo como de familiar en los sonidos. No sé cómo poder explicarlo. No soy muy bueno. Pero digo, hay un tema de como de completitud. No sé si eso en el vivo también suele pasar o incluso en el vivo explota mucho más. Pero hay un sonido lleno. Que a veces, escuchando a otros artistas, como que pasa muy frío. Es cálido. Hay una calidez en el sonido. La verdad que estamos muy contentos con el resultado de los sonidos. Cómo suena el parche. Cómo suena la cuerda. Eso se logró como muy específicamente poniendo el micrófono en el lugar. Bueno, Nico se lleva sus trapitos para tapar. Eso se cuidó mucho y las tomas están hechas en vivo. O sea, lo que se escucha es una toma. Grabar en vivo. Digamos, no de que se grabó vivo en un espectáculo. Sino que se grabó en vivo en el estudio. Sí, no hicieron cada uno por su lado una pista para eso. Exacto. Es una sola toma. Estábamos todos ahí. Nos pareció que estaba bien esa y quedó esa. Y tiene que ver, ustedes piensan, tiene que ver también por los instrumentos. Por el tipo de instrumento que tiene el disco. Que suena esa calidez, digamos, de la madera, de lo acústico. Puede pasar por ese lado también. Que uno lo reciba como algo cálido. Sí, totalmente. Los sonidos acústicos tienen una vida que hay otros instrumentos que es distinta. No digo que es menor, pero es distinta. Digamos, el cuero, la madera, las cuerdas. La guitarra estaba, no estaba enchufada, se estaba sonando de su caja. Claro, ya no es por línea, digamos, que no transfiera un cable en el medio. Ya eso da otro sonido. La guitarra no suena igual cuando hay un micrófono afuera. Sobre todo una criolla, digamos. Tal cual. Ya eso hace otro sonido. Y más como envolvente. Yo lo siento así. Sí. Cuando van por cable es más frío el sonido. Tal cual. Bueno, si vamos a lo físico, el sonido se transmite por el aire, por la vibración del aire. Y no es lo mismo que vibre el aire que que vibre un micrófono. Exacto. Ese estudió en Massachusetts, en la Universidad de Genial de Sonido. Felicitaciones. En el MIT. Y me interesa el espíritu casi punk con el que se generó, o había leído en la entrevista, es que en realidad se habían formado, empezaron como a juntarse y que tenían una presentación muy cercana a la... Un cumple. Claro, de que se juntaron a tocar. Y que fue, bueno, nos mandamos... Pero un cumple que dio muchas ganas, que movilizó bastante. Sí, estábamos, creo que la primera vez que nos habíamos reunido era, no sé, octubre del 2012, y en noviembre estaba este cumpleaños, que era el cumpleaños de Cali. Che, y si tocamos en la terraza y... En la terraza, sí, más que lindo. Claro. Igual fue alto viento, porque noviembre era traicionero. Siempre, siempre. Noviembre, sí, fines de noviembre es traicionero. El 27. El November Rain. Sí, sí, es traicionero. Aparte era un piso 12, un chiflete importante. Y eso que decían, ¿cómo prepararon un repertorio en semanas? Compraron equipos, aparte, ¿no? Compraron algo que... Es verdad, ¿eso lo dijiste? No, nosotros averiguábamos, nosotros no sabíamos. Eso no sé ni dónde está, pero es cierto. En alguna nota está. En alguna nota está, tal vez. Sí, compramos dos bafles y una consolita pobre. Y un mic. Nunca dio a todos sus potenciales. O sí, o ese era su potencial. O para esa fecha. Además, en el piso, era una terraza del piso 2 en microcentro. Una interferencia. Entraba la remisería, no sé qué radio cristiana, no sé qué. No, 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 tremendo. Pero era como un disco de Manuchado, ojo, también. Sí, sí, sí. Capaz que fue eso. Claro. Y bueno, sí, ahí compramos, qué rico tomar mate, digo, para hacer toda la situación el que está escuchando, ¿no? Estamos tomándonos matecitos. Es una casa de mate acá, es como una... Es perfecto. Y bueno, inclusive hay temas de esa primer tanda que podrían haber muerto, digamos, porque bueno, fue así como para salir al paso, que hasta el día de hoy persisten. En esa terraza. ¿Se acuerdan? ¿Qué tocaron? Hay algunos bizarros. ¿Contamos los bizarros también? Porque ¿es el momento para dejarlos en el olvido? Sí, no, no, no. Es el momento para... Nos gustaría que se inmortalice ese momento. Que se inmortalice. No, además, ojo, que hay bastantes que seguimos trabajando. Sí, no, inclusive... Se ríe, Nico. Preséntate. Hay uno, Nico. Preséntate, Nico, preséntate. Ah, bueno, espera. Hola, soy Nico. Habíamos hecho tú una... Ya teníamos algún tema propio, pero hacíamos una mezcla de temas de nuestra vida. Los que escuchábamos formaban parte de como de nuestro. Bueno, entonces... Ahí te quemaste. Abrimos. Sí, ahí me lo hice re personal. Abrimos por una vidala mezclada con un tema de Oasis. Polémico. Polémico, yo lo sé. Dejémoslo. No, no juzguen. Después habíamos hecho un tema de Pretenders. ¿Qué más habíamos hecho? Bueno, antes fue... Creep. Creep de reje, ¿eh? Imagínense gritando en la terraza. The Wall. Ah, The Wall. Pero bizarros, ¿no? No, no, la mezcla era compleja. La mezcla. Ese estuvo bien, pero no, bueno. Ese estuvo bien. Sonaba, sonaba bizarro. Pero Creep ponerle con un bombo legüero, una cosa así. Claro, sí, sí. Todo tenía como una mezcla folclórica. Y también pedales. O sea, era medio raro. De hecho, la parte que me interesa es que hay una parte folclórica en cuanto a los instrumentos Sí, eso continuó. Pero muchos de los temas que eligen en cuanto a versiones, porque además no hacen las versiones originales de ningún tema, digamos, reversionan a su manera, los rompen. Pero no vienen del palo de folclore, sino que generacionalmente, muy cercano a los 90 en TV, hay un montón de esa mezcla. Sí, en TV, esa data. Esa data, digamos, es como, bueno, mezclamos folclore que deben escuchar, pero que cuando reversionan, reversionan otra cosa. Y tampoco fue buscado, ¿no? Es que dijimos, che, vamos a darle un aire folclórico a tal cosa. Apareció. Claro. Es algo que en algún lugar estaba y, no sé, se presentó y fue uniendo un poco también el, digamos, estilo conductor acústico, tener el bombo, tener la guitarra criolla. En ese momento, charango. Charango, sí. Nos gustan los instrumentos, o sea, yo el bombo legüero, para mí es uno de los mejores instrumentos. Toco guitarra, pero el bombo legüero, sí. Sí, y bueno, en su momento el charango, pero creo que quizás lo folclórico pasa más por los instrumentos y a partir de ahí se va armando el sonido. También tenemos a Marina, que es la chica que toca el arpa, que nos acompaña en algunos temas. A veces se complica un poco la logística, ¿no? El arpa, ¿no? El arpa es un mueble importante. Tampoco hay tanta gente que toque el arpa, digamos. ¿Cómo llegaron a eso, digamos? Lo que pasa es que Marina toca todos los instrumentos que vos te puedas imaginar. Dentro de ellos, el arpa, digamos. Dentro de ellos, el arpa. Vos lo que le pedís, ella lo tiene a mano. Y vos le dijiste, ¿cuál es lo más raro que estás tocando? El arpa. Estaba pasándole el lema al arpa. Le dije, ah, ¿y eso cómo soy? Y bueno, también apareció, bueno, y Nico, que es nuestro baterista enmascarado, que está, la gente me ve, pero está acá al lado nuestro. Había, se había integrado a la banda tocando el saxo en algún tema y después ya fue como, entró en el set rítmico y es un lujo. Ahora lo van a escuchar. Ahora lo van a escuchar. Llega, dice que no. El niega, que no. No quiere hacer declaraciones. No quiere hacer declaraciones. Estuvo el hecho mucho Lenin. Sí. Y por medio de Nico llegó Ale también. Todavía no llegó. Llegó a la banda, pero todavía no se aporta. No se aporta. No se aporta. Me avisan por el cucarillo que está en la puerta. Está en la puerta. No, que sufra. Dale. Que se quede afuera. Que se quede afuera un poco. Que estaban nosotros ensayando, o sea, Ale vivía en una casa que era una sala de ensayo. Y nosotros ensayábamos en alguno de esos cuartos y estábamos tocando una versión de Lobson, de The Cure, y lo escuchamos que está del otro lado como haciendo gestitos, ¿viste? Ahí con el bandoneón que recién lo había heredado de su abuela. Y salimos así, como sacamos la cabecita por la puerta, che, ¿te querés sumar? ¿Por qué no te sumás en esta canción? Y así empezó. Y bueno, como Ale también toca el acordeón, tenemos temas con acordeón, con bandoneón. Hay una mezcla de instrumentos. Y ahora, para la presentación en vivo que se viene, sumamos el cavaquiño. El cavaquiño es un instrumento de origen portugués, se usa mucho en Brasil, es como una especie de guitarrita chiquitita, muy parecido tamaño al ukelele, pero con cuerdas de acero, tiene un registro un poco más alto, y es como el sonido que escuchan en la samba brasilera, está ahí. Ahora, ¿y la raíz folclórica quién o quiénes la traen de ustedes? ¿O no la traen nadie? No, no, yo escucho folclore. En realidad escucho todo, pero bueno, sí. Y Nico, ¿haces una chacarera que escuchaste en tu vida? ¿Alguna vez? Y es el dueño del bombo legüero, así que supongo que... Si no me viejo me deshería. Claro. Claro, capaz viene de... No, y después pasa que, por ejemplo, si yo te tengo que contar lo que más se escucha y sí, tipo RemTV, mi juventud, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pulp, Beck, todas esas cosas que... Bueno, Britney Spears, Britney Spears, toda esa mezcla. Pero a la hora de escribir canciones sale ese lado folclórico también, entonces en algún lado está, ¿viste? Ando a explicarlo. Misterio. Pero está... A veces el lugar implica, hablábamos con los chicos que hablaban de hip hop, de los lugares, que es una música afuera, que a ellos les gusta, y decían, bueno, ellos nacen con esa música, y nosotros hacemos eso, pero sin embargo tenemos a Charlie, a Fito, y no salen canciones todavía, porque como no podés sacarte de encima lo que vos traés de chico, digamos. Hay algo muy interesante que es, para felicitarlos, es que están presentando el disco, odio te ver, estoy muy Susana con... Con la tableta ahí. No, porque estoy re disléxico y me confundo los nombres, pero se presentan el 27 de septiembre en el Teatro NUM, en Juan Ramírez Velasco. Sí, es acá, un mundo de teatro, está cerquita, va, acá no tanto, de casa muy cerca. Es verdad. Agotado. Agotado, o sea, así en 24 horas se fueron todas las entradas. Lo cual es muy bueno, pero nos dio como un poco de... Es una locura, porque en un momento donde en general la discusión de los músicos es lo que cuesta hacer... Mover los culos. Mover los culos. Mover los culos cuando la gente está muy cómoda, las pasa todo. No, no solo cuando hay que mover culos, sino que hay montones de ofertas. También, claro, eso también pasa. Es increíble, es increíble la cantidad de oferta que hay de músicos. Y aparte de, ya no hay un tema de días, es como siempre. Claro, de lunes a lunes. De hecho la presentación es un día miércoles, que es el día que se hace música ahí en el Nium. Y bueno, agregamos una fecha más, el 1 de noviembre. Aparte, venimos... El circuito de centros culturales tiene una capacidad de 50 personas, 60, ¿viste? Como que en promedio se hizo, y algunos son un poco más grandes. Entonces dijimos, bueno, con un 100 está más bien. No, ¿viste? Tampoco nos vamos a tirar un 200 en cara a careta, ¿viste? Pero bueno, llegamos y nos sentimos mal ahí con todo vacío. Claro, porque tiene que ver con... Mejor que sobre gente y que no... No, y el estrés también que es cuando se apuestan, porque se nota en la presentación de los discos cuando se apuesta algo muy grande, que es hasta qué punto lo llegas a disfrutar también, digamos. Cuando estás corriendo para ver cómo llenar ese lugar. No, y aparte perdés de vista lo musical, porque estás tan pendiente... No, tal cual. Y llenar butacas. El problema más administrativo que... Y además, este... Como que el problema debería ser del otro, del dueño del lugar de última. O sea, yo agradezco... Hoy que te estoy llevando un cúmulo de gente, o sea, movete vos también, pero no se mueven mucho. No, no, no suele pasar. Pero igual está genial. Está buenísimo. Un disco que ya te han agotado al toque y presentar otra vez en noviembre. Sabemos que una sala llena tenemos el 27 de septiembre y después el primero noviembre. Nos romperemos para noviembre. Hacemos un ensayo abierto. Hacemos un ensayo abierto. Claro, ya fue. Pero... ¿Y en noviembre? Sí, en noviembre. La idea es, mismo show, presentar el disco. Exacto, sí, sí, sí. Todo lo mismo. Y es una banda que me la imagino yéndose de gira en verano. O al menos, en este verano, yendo saliendo de gira. Y el sonido también es para salir a otros lugares. Sí, salir a otros lugares. Con fantasía, con esa idea, con esa movida. Sí, hace... Bueno, el año pasado nos fuimos a Mar del Plata. Yo tengo un palio chiquitito de tres puertas, en donde entramos todos, más toda la ropa, más todos los instrumentos. ¿Cómo está el palio hoy? Después volvió con... Estaba con suero el palio. Era una especie de objeto vertical. Le pusimos, ¿viste? Esas barritas arriba para poner... Donde todo fue cuidadosamente atado y... ¿No? Ahí... Está con el trenzado. Las curvas eran un problema. Claro, era como tranquilo, digamos. El auto anda muy bien, pero a Mar del Plata llegamos en... Ocho horas. Nueve horas. Nueve, diez horas, porque íbamos a ochenta en las curvas, le pegaban muy fuerte... Perdían un instrumento. Sí, sí. Era como que autos locos. Se daba vuelta todo el... Estaba muy bien atado. Muy cargado. Sí, sí. Pero está bueno, ahora tendremos que ver qué programamos. Les cuento a los chicos, nos han invitado a Santiago del Estero. Bien ahí. Está lejos, pero se puede ir. Siempre estuvo cerca. Yo tengo familia, después vamos ahí. Vamos en caballo. ¿Pero van con el palio, irían de vuelta? Ya no sé. Hay que ver si pasa la BTB. Si es posible, claro, ese es el tema. Claro. Claro, claro. Pero la verdad que... Y hay más curvas y más recorrido. Más recorrido también, es verdad. Pero bueno, está buenísimo recorrer otros lugares y ver de qué se trata realmente. Ahí en Mar del Plata tocamos en un montón de situaciones, desde lugares especialmente preparados para que toquen músicos, tocamos mucho en la calle, en las peatonales. En la playa. En la playa, llenado de arena. Inclusive hasta el día de hoy, ahora cuando publicamos el disco, nos escriben, che, ya las vi en Mar del Plata. Y como que está bueno, ¿viste? Vas como poniendo semillitas. Está bueno y hacés con nosotros la música. Y además, lo que tienen a favor también es que se pueden adaptar el tipo de... Utilizar esos instrumentos. Se pueden adaptar a un montón de situaciones como para tocar. Sí, sí, lo llevas y tocas, listo. O sea, sacando el bajo, que ahí sí necesitas un ampli, pero hemos tocado sin bajo, no pasa nada. Y no pasa nada. Y tenemos una, compramos un equipito batería a batería. Bien, gastaron ahí un poco más. Ahí ganamos un poco más. Y tocamos en la calle también cuando pinta. Ahí. Supongo que además el disco, la expectativa es... Es medio raro porque hoy en día se dice que tocar en vivo es la idea, para que te conozca gente, que a veces los discos... Como hay esa oferta al tocar en vivo, digitalmente para escuchar hay mucho más. Pero sin embargo, ¿sigue teniendo algún valor el disco de decir, tengo este disco, te lo muestro, voy a ir para... Digamos, sienten que les puede abrir más puertas todavía el hecho de tener este disco, como decir, estos somos nosotros? Sí, más que nada lo hicimos por eso, por necesidad. Nos dimos cuenta que necesitamos un disco. Sí, sí. Porque un buen sonido, porque estábamos llenas de videos y no pasaban mucho. Claro. Incluso ahora está pasando un montón de cosas que están en Spotify, que antes no pasaban. Es una manera, digamos, tiene como todo un vértigo, ¿no? Es decir, bueno, como decíamos al principio, acá puse un sello y esto suena así, por lo menos en este disco, ¿no? Después en vivo, obvio que los temas siguen teniendo una vida. Y de hecho, por lo menos la manera en la que tocamos nosotros, cada versión, cada vez que tocamos, le podemos poner un final distinto. No somos obse en el sentido de, bueno, este tema es así, y bueno, y acá este cierra así. Como si de repente pintamos que daba una vuelta más, vamos, una vuelta más. Y supongo que tiene que ver también con la gente, el público, cómo vean ustedes también el público en esa ocasión, digamos. Sí, 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 es una heladera al público. A veces. Claro, ahí nos vamos rápido, pero... Pero al revés también, si lo ven que están... Claro. No, un disco sigue siendo un material importante. Podríamos discutir si disco online o disco físico, nosotros vamos a editar también el disco en físico en una pequeña tirada. Yo sigo escuchando discos, tengo mi reproductor viejito en el palio, así que sobre todo el momento de auto es un momento de escuchar discos. Después en mi casa es Spotify, YouTube, Pam Camp, es como pasa por ahí. Pero, digamos, la calidad de la grabación está buena, está buena tener esa carta de presentación y te hace llegar a más lugares, ¿no? Está del cual. Como es un objeto digital que viaja a muchos lugares. Está del cual. Entre los hits, el hit de ustedes es Ruinas, ¿no? Hay uno, sí, digamos, ahora tenemos un nuevo hit. Ahora tenemos un nuevo hit. Claro, porque vos tenés data del año. Nosotros tenemos data de diferentes años. Tengo data de donde puedo. No, con Ruinas nos pasó... Es como el palio, ustedes tienen un palio. Nosotros averiguamos algunas nuevas, otras viejas, nosotros vamos tirando, a veces le pegamos, tipo, compraron eso, a veces... Ruinas fue un primer hit, que es el primer tema que escribimos como banda y que sonó en la segunda fecha o primera que tocamos. Y que nos pasó que era el único desconocido y que se nos acercaron a preguntarnos, che, qué bueno ese, ¿de quién es? Y vos, bueno, estuvo ahí, ¿no? ¿Sabés quién de papá? De acá, ese sí. Está bueno. Y ahí, digamos, tiene fans ese tema. Y ahora estamos con uno que parece que está tocando en los corazones de muchas argentinas y argentinos, que es que mierda es el amor. Porque, bueno, parece que todos tenemos... Problemas. Problemas. Se miran, además. Se miran como... Pero es que, además, es universal, digamos. Por más que estés en un momento bueno, entendés que a veces el amor, la verdad, que es una mierda, digamos. Sí, sí, tal cual. Tiene sus dos caras. O sea, es como, basta de tanto optimismo, tanto arte y tantas ganas de vivir. El amor es una mierda. O sea, hay momentos donde necesitamos sentirnos como el orto y necesitamos transitarlo. Es la mayor parte del tiempo, en realidad. Sí. Digámoslo. Lo que sucede conviene, no. No. La verdad que no. En general no conviene nada. Lo que sucede, a veces, es una cada mil y hay que aprovecharla y el resto es, bueno, acá estamos. Tal cual. Chicos, vinieron muy equipados. Vamos a hacer una prueba de sonido. Muy equipados. Muy equipados. Muy equipados. Pará, 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 que no, estamos probando esto. Igual los chicos ya pueden ir a... Lo saca directo, es muy tecnológico todo. Hay mucha técnica puesta acá en este escenario. Vamos a escuchar otro igual ahora, pero vamos a escuchar más temas y vamos a escuchar más la vida y después que mierda es el amor mientras ustedes preparan todo. Dale, buenísimo. Y ya, quédense que en minutos toca palta acá en Juivar. Gracias. 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 Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy. Me estás dando mala vida. Gracias. 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 Gracias.